Ven mi linda nena Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en la comunidad nativa de Chivancoreni, ubicada a 10 o 15 minutos en una caminata desde la comunidad nativa de Camisea. Estamos en esta feria agropecuaria, bueno en este caso una feria gastronómica que se organiza a través del proyecto Biocomercio de la Gerencia de Desarrollo Económico. Esta actividad se da por primera vez aquí en la comunidad de Chivancoreni, ya que cada 15 días se viene desarrollando en Camisea con participación de algunos beneficiarios de diferentes proyectos y también personas que puedan o que quieran expender algunos alimentos que ellos preparan. Ellos reciben una capacitación por parte de un chef profesional para lo que es también la preparación de alimentos, tener los protocolos de bioseguridad y de esa manera participar en esta feria gastronómica. Por primera vez, y sabemos que no va a ser ni la última vez de esta actividad que se va a dar, no solamente tenemos la feria gastronómica, también se está vendiendo artesanía de la etnia machiguenga. De igual manera la comunidad, la junta directiva ha organizado un campeonato de fútbol, tanto varones y mujeres, sin duda alguna esto hace de que de esta manera se pueda, una vez más se tenga que ver el tema económico. Vamos a poder realizar la dinamización económica de estas familias que luego de la pandemia mundial, sin duda alguna ha afectado de sobre manera los ingresos económicos en cada hogar de nuestro país y del mundo. Por ello, la municipalidad a través de estos proyectos productivos realiza la dinamización económica. Vamos a compartir con ustedes este informe desde la comunidad nativa de Chivancoreño. ¡Suscríbete! 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 de todo ello, claro, como estamos nosotros hasta ahorita no ha sido golpeada en nuestro distrito y también acá la comunidad hasta el momento no ha habido ningún caso positivo, gracias a Dios agradecer también a Dios que estamos bien sanos y salvos y eso creo que también estamos conversando con varias instituciones que eso se tiene que replicar también solicitar la municipalidad no será mensualmente sino que de acá trimestralmente se pueda hacer este tipo de actividades, estamos ofreciendo hospedajes acá de la comunidad, hospedaje comunal también tiene, entonces pueden pueden ahí quedarse